CULTURA PARA LA EQUIDAD El arte no tiene color, raza, género o condición social. Es una expresión democrática y libre, en la que ni la discapacidad o el poder adquisitivo pueden ser una barrera. Desde el Centro Cultural Bacatá proyectamos y fomentamos políticas y programas culturales que garantizan la equidad a la hora de enseñar, producir, difundir y entender la cultura y sus expresiones. Contamos con siete escuelas de formación artística y cultural, las cuales cuentan con estudiantes de diferentes edades y grupos poblacionales, personas con discapacidad, afrocolombianos, migrantes, entre otras poblaciones con enfoque diferencial. Ese lineamiento de inclusión lo replica la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Centro Cultural Bacatá, la cual ha brindado oportunidades de educación formal a estudiantes desde los 17 años en adelante, a quienes se ha garantizado educación de calidad sin importar su condición. Pertenezco al Centro Cultural Bacatá desde hace siete años, desde allí hemos participado con presentaciones a nivel intermunicipal, departamental e internacional. Por este motivo también me vi con la necesidad de aprender más y participar en el técnico laboral en danza. Me gradué el 9 de abril y realmente me siento muy, muy complacida con esto, ha sido una experiencia fantástica para mí. Así las cosas, en el 2020 beneficiamos a 4.061 personas de las escuelas de formación en 5.395 procesos artísticos y culturales, 104 de ellas personas con discapacidad y cuidadores. Y en el 2021 los beneficiarios llegaron a ser 3.086 personas, 104 de ellas personas con discapacidad y cuidadores. Hago parte hace seis años de la Escuela Diversamente Hábil, bajo el cargo de la profesora Ángela Parra. Estoy muy contenta y agradecida porque actualmente curso segundo semestre en el Instituto Centro Cultural Bacatá. Pues a pesar de mi edad, 51 años y 10 años de tener Parkinson, me siento muy contenta porque eso me ha ayudado a detener un poco la enfermedad, que pues está muy avanzada y la danza es mi vida y me siento feliz. Se graduaron de la institución, en los diferentes programas de formación técnica, 43 personas, entre las cuales se destacan dos con discapacidad y un adulto mayor. Soy de la Escuela de Formación del Centro Cultural Bacatá, en el área de Diversamente Hábil. Tengo una condición de discapacidad cognitiva y esto me impulsó a estudiar el área de técnico en el área de danza, donde aprendí folclor contemporáneo, ballet y jazz. Quiero seguir estudiando en el área de arte de danza y convertirme en una profesional. Con la creación de la primera Escuela de Formación Artística en Danza y Teatro con Enfoque Diferencial LGTBIQ+. Así, el Centro Cultural Bacatá desarrolla estrategias para la prestación de los servicios, beneficiando todo tipo de población, cerrando las brechas de la diferencia social y entregando oportunidades únicas a todos aquellos que están inmersos en sus procesos. Pertenezco al área de procesos artísticos Diversamente Hábil. Se encarga de los procesos de inclusión dentro de las siete escuelas de formación artística y la institución técnica que tiene el Centro Cultural Bacatá. Que viva la inclusión, que viva la discapacidad y que vivan los artistas con discapacidad en el municipio de Funza. ¡Gracias!